Muy buenas a todos chicos, soy Javier y hoy empezamos el segundo capítulo de este juego Y bueno, nos habían mandado que fuéramos al ascensor porque nos había dado una especie de brote del virus raro Bueno, una especie de brote, no, una especie de ataque Y vale, era por aquí Espérate que me guía un poco... Por aquí Vale, pues no, pues era por el otro lado Vale, por aquí Vámonos Vale, como podréis ver en el minimapa sale el circulito Y la flecha puede ser para arriba o para abajo Y ya me he fijado porque en el capítulo anterior no me fijé Que eso es como se puede ver Es que tienes que subir o bajar más pisos Pero yo, tonto de mí, no me di cuenta Y bueno, seguimos Perdonadme, voy a beber un poquito en agua Me han encomendado una misión y nadie sospecha de mi verdadera identidad De momento, todo bien Una vez que el Dr. Ceren me ayude a deshacerme de estos ataques provocados por la infección Será aún mejor Vale, pues esperando Y bueno chicos, contadme que se ha parecido el vídeo En la anterior ha sido un poquito más... Eh... Muy... Mucho ir a hacer tareas, ¿no? Bueno, esperemos que este capítulo ya sea un poquito más dinámico O si no me cago en todo Pues sí, yo creo que sí Hola amigo Ah no, está Hola amigo Cuando uno está aislado, se vuelve paranoico Y como además han saboteado la comunicación con el exterior Hay mucha paranoia por aquí No hay nadie a quien pedir ayuda en toda la ciudad Excepto nosotros mismos Si me traes provisiones de los suministros aéreos O se las llevas a Spike Verás como la gente cambia de idea pronto Con eso no falla Gracias, lo tendré en cuenta ¿Algo más? Tengo prisa Y si quieres que tu popularidad aumente Ayuda a la gente Con un par de favores Seguramente les vas a caer mejor Puede que hasta encuentres a una mujer Que te haga compañía por las noches Jejeje Que boncete Vale No Vale 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 ¿Qué dice? Ah, vale, vale Jejeje Coño, esto me ha dado ¿Qué te va? Coño, pilla Ahora Vale A ver, vamos a ver que tenemos en el inventario Tampoco vaya fijo Tuve de balas, tuve de balas Daño, daño Se hacen más mis tuberías, no joda Este no hay Vale Vamos a... Ah, no, mira Ya salimos fuera, menos mal Joder, macho Yo oí la orientación como el culo, eh ¿Para por aquí? Vale Y... salimos Uh... Vamos a salir A ver Ten cuidado ahí fuera, novato Ya hemos perdido a demasiados Novato, el doctor Cere está en un camión que hay en una cancha vallada Cuando salgas de la torre, ve a la izquierda y luego hacia el sur No tiene pérdida Me llamo... Uy, perdón Es que quiero ver una cosa del mapa Hostia, esto grande de pelotas, esto Madre mía O... Crane Vale Vale, vale, Crane No te pares No hay tiempo para contemplar el paisaje Y procura no hacer mucho ruido El ruido atrae a esos cabrones Vale Y... ¡Hala, amigo! ¡Oigo! 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 ¡Toma galleta! ¡Qué lich, hermano! ¡Joder! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Que no me fío! ¡Hasta pronto! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Cabroncetes! ¡Conciente la madre! ¡Ehh! Ah, vale ¿Cómo coño está aquí? ¿Yo? Por aquí Ah ¡Hop! Ajá Vale Los pinchos Los pinchos No van bien Por aquí Ah, vale, aquí ya está la vallarota. Y ya lo... Entrando... ¡Hala, amigo! Hostia, yo quiero ser malo. Muy bien. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú? Merda. Se supone que necesito una vacuna. ¿Qué? No, no. Un inhibidor. Se llama Anticina. Inhibe los síntomas. Ven, siéntate. La Anticina retrasa lo inevitable. Es lo mejor que tenía el Sai. ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia. Ahora no hay cura. Pero he estado haciendo pruebas con Anticina y tejidos infectados. La cura es posible. Sí, es posible. ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí, con la ayuda del Dr. Camden creo que podría. ¿Dónde he puesto el inyector? ¿Quién es el Dr. Camden? Un colega atrapado en el sector cero, donde el brote, donde comenzó el brote. Hemos colaborado por radio. Aunque habríamos progresado más si la comunicación fuese mejor. ¿Y si mis primeros experimentos hubiesen dado frutos? Inyecté versiones combinadas del virus en trozos de carne y los fui dejando por la ciudad. Con la esperanza de que los infectados se los comiesen para poder observar y anotar los resultados. ¿Y no lo hicieron? No obtuve ningún resultado. Desperdicié demasiado tiempo en ello. De todos modos, ya no hay motivo para guardar las reservas de Anticina. Bueno, tengo mucho trabajo. Ahora vete, vamos. ¿Qué está haciendo? Más o menos, nos ha metido el chute y nos ha dicho hola. Toma por culo de aquí. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ve bien. Porque me estoy acostumbrando a darte órdenes. Es hora de poner en práctica la teoría. Ve a hablar con Spike. Está cerca del camión de Cere. Él te dará tu primera misión. Otro chimo chico. Se ha cansado. Ayer. Toma. Hostia. Toma. Tanto... Tanta leche. ¿Va a poner la cabeza, tú? No hay camino. Toma, amiguita, madre. Me encargo la pala ya. Uy, anda mira, estoy empatado. A ver, fijo. Toma. Toma. Te vayas. A jugar a... Hostia. A la mierda. Jajaja. Bueno. Vale, ha preparado. A este. A este. A este. A este. ¡No! ¡Ya! Esperate, quita, quita, quita. Dios. Madre que le parió. Madre que le parió. Madre que le parió. Uy, que demonio. Pues le reventa la gaveta en un momento. Oh, espera. Fuera muy fuerte. Hostia. No. No. Se le ha caído la cara. A este también. Y a este. Vale. Uf. Menos mal que no tenía plazo. Joder, estoy tonto, tío. Me salí para nada. Todo bien. Sí, me encargo un poquito. Uf. Ya le doy. Quita el medio. Spike. Soy Craig. Hola, Diego. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelos si te metes en problemas. No tienes muy buen aspecto. Cuando te preocupes, te acabará en contacto. Te has enterado de lo de Reiss? Está haciendo un dineral vendiéndole anticina. No, básicamente soy el doctor lo he recado. No lo sé. Ok, nos vamos a comer. Esta es esta es esta es esta es esta es la armada de Brecken. Que salga de claro que no lo he completo. Esa es la arma de Brecken. A ver si, eso ya lo he hecho. Dipою. No nos inspira mucha confianza la pala ésta. Vale, hay que ir allá. Vale, pues hay puesta, hay que ir para acá, hay un huevo de zombies, eh, y ya lo, vale, primero el coche, abre el capó, conecta la batería y arma la trampa. Por tonto me lleva la galleta. Bueno, por aquí, porque si no voy a seguir pillando, voy a ir en plan asasin, por los tejados, porque si no veo que la voy a liar de una manera impresionante. Por aquí, a ver, vale, vale. Uy, vamos a meterlo en nuestra casa. Y a la otra. Una, dos, y dos. Y, uy, pero no puedo matarte. Ah, sí, ya está muerto. Está fuerte, eh. Madre mía. Está todo hecho el amigo. Venga, tú, ¿dónde vas? Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. 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 A ver si puedo entrar aquí. Peino. Una cistita. Toma. A ver, tú que tienes. Y el gozo. Y el derecho. Pues tú. Vamos a enterar a hacer unas gasitas. Ah, no, diseños. Vale. Aquí estamos un poquillo justito, pilla. No, perdón. Uuuh. J.B. Estoy aquí. En compañía de infectados. Ten cuidado, Crane. Yo tengo cuidado. Jajaja. Voy a dejar eso ya. Uy, voy. Solo duele. Madre mía, sí que salen los huesos volando. Ya. ¿Dónde vas? Uah. Y... ¿Dónde vas? Jajaja. Me debo recuperarte un poquito. A ver si. A ver si. A ver si. Jajaja. Ya tengo miniatura. Vale. Empieza metal. Eh, 45 dolares. O dinero. No se ve como se llama aquí. Solito. Oh no. Creo que ya es tarde para este tío. Mierda. Bueno, acaba con él. Que no sufra. Eh, mejor esto. Vale, ya está. Mierda. No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa. Tienes que entender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. Vale. Ah, tengo la electricidad. Me he parido. Ah, mierda. Que pase. No sé si yo estoy en la zona de seguro. Es que... Ah... Ya se le puso. Azote. Vamos a perder. ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi... Dame un segundo. Qué mentirísimo. Por acá, por acá, por acá, por acá. Uy, no me ha salido. Arriba. Ah, vale, exacto. Estaría quedando sin cobertura por ahí. Uh, espera, espera, espera. Pues no, tampoco. Son las ocho menos diez. Vale. Llamando. Greina le habla. Informa. He conocido a un médico, una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión de con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Joder. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras, así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. No lo... Fuck. Ay, madre mía. Está un botiquimpan. No lo sé. Pues ya sabes. Evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados, ahí no pueden llegar. Se están rodeando el coche Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Intenta volver sano y salvo, ¿de acuerdo? No quiero tener que entrenar a tu sustituto. Madre que te parió. Vengo a estar haciendo pasar de acción. Gira la etiqueta. Y bueno, por fin he llegado a la siguiente ya. Madre mía. Como dura la cabeza, macho. Hasta que llegamos. Mierda, Spike. Se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué coño le está pasando? Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. No, si el tonto tiene que hacerte los recargos. Joder. Abre el culo. Era más que no me hago daño con los pinches y no ya. Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. No sé lo más rápido que puedo, Spike. Ven aquí amigo, ven aquí Me le he cargado uno Hostia, la que le he liado Si me puedo llevar eso, ¿o tu? Bueno, no está mal Ven, bueno amigo A ver, lo primero de todo, vamos a armar esto Uy, la madre que me parió Me voy a meter nervios Bueno, pues también Vamos a rebuscar un momentito Esa también Un turno que está podido itas Estos muertos ya Estos muertos ya Esto no Esto no Esto no Por aquí Agarrá a miño Tito ahora tío no, nada mas nos vamos a liar nada mas ya vendre yo si pudo ah joder coño, está aquí oooose vale 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 he reiniciado la subestación si se ha ido la luz una vez sabes que puede volver a irse Vale, por aquí, 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 por aquí. Fuleadísima tú, aquí van a venir ciento y la madre mínimo. Y me va a mandar el desgraciado este al culo del mundo. Corre, 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 corre. Venga, tú, me cago en la madre que le he parido, menudo puñetero bug. Ay, paciencia, Dios mío, paciencia. Cago en su. André, pues mira, ya he llegado a la zona. Oh, mierda. Entra, pero ella, bella, bella. Hostia, pero como coño. ¿Qué es eso? ¿Qué conozco es eso? Oiga, doctor. Habla Cael Crane. ¿Crane? ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombi muy raro, lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información. Si ves algo tú. Avísame. ¿Quieres? Madre mía. Vamos a dormir, ya. Crane, ¿estás despierto? Spike, ¿qué pasa? Tengo malas noticias. Tenemos que hablar. Voy. Dame un saludo. Pues ya estamos, chicos. Ah, mira, ya puedo activar el modo cooperativo. A ver si comienza Juan a que se compre el juego y podamos hacer la campaña cooperativa. Pero bueno, creo que va a ser un poco difícil. Pues bueno, chicos, aquí dejamos el segundo capítulo. Madre mía, qué tensión y qué estrés a la vez. Un fuerte abrazo y hasta luego.